¿Qué pasa, cariño? No me puedo poner los pantalones. ¿Pero por qué te pones los pantalones y sabes que no te caben, mi amor? Porque hace nada me cabía y quería ponerme guapa para ti. Estás guapísima, mi amor. No estoy guapa, mírame. Estás preciosa. Estás embarazada. Paula, por favor, voy a coger el tonto espejo y lo voy a mandar a tomar por culo. Todo el día mirándote en el espejo. No sé qué hacer, Paula. Yo tampoco. Llegas a casa y no tengo nada nuevo que contarte, ¿vale? Me siento una inútil. No te rías de mí, hijo. La lasteta que se me ha puesto. ¿Qué preciosas? No, a ti no te gustan las tetas grandes. No me mientas. Tengo mucha miedo. Mírame, mírame, mamá. Tengo mucha miedo. Escúchame. Tengo miedo de perder al bebé. Todos los días igual, ¿no, Paula? Sé que estás harto de mí. Sé que estás cansado. Lo siento. No estoy cansado, Paula. Tú estás cansada de ti misma. ¿Cuántas embarazadas de seis meses has visto más guapas que tú? Ninguna. Todas están. Mira, no eres tan guapa. Y todas hablan de lo bonito que se le parece. Yo no siento nada de eso. Miremos la estrada. Y yo no me puedo mover. ¿Y por qué nadie habla de eso? Una pregunta, señor terapeuta. ¿No es un poco irregular estar aquí alternando con usted sobre cuestiones personales? Bueno, a veces tomas una cervecita, ayuda a sacar cosas que de manera natural no salen en la terapia, como por ejemplo tus experiencias heterosexuales. Bueno, bueno, terapeuta. Seguro que no quieres cerrar los ojos y dejarte llevar. No, pero solo porque soy tu terapeuta y no sería ético. Bueno, pues adiós. Eso que amas, me lo rechazas. Me vas a follar porque lo deseas o para seguir disimulando que todo está bien. Mírame. No puedes ni mirarme. Ya no te gusto. Mírame, dímelo. Ya no me deseas. Ya no puedes tocarme. No me puedes mirar. Dímelo. Dime cuál es tu primera dificultad. ¿Cuál es tu culpa? ¡Mírame! ¡Estresa! ¡Estresa! ¡Y no quiero mirarte! No quiero. No puedo mirarte. No puedo tocarte. Desde hace meses no puedo. Y no sé qué hacer. Y ya sé que esto va a ser por un tiempo, que cuando dé salud todo va a volver a ser normal, pero no puedo evitar que me provoque mucho rechazo. Y te quiero. Con toda mi alma, Paula, no concibo la vida sin ti. Pero... Me tiene completamente sobrepasado. No sé qué hacer. Me siento el tío más mi hija de puta. ¿Sabes algo de más? Entiendo. Se fue de Misiones a Senegal con Jake. Mejor, que no vuelva. No quiero saber nada de él. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vender la casa y empezar una nueva vida. ¿Cuánto pides por ella? 400.000 euros. Pues por aquí venden una prácticamente igual por menos de 300.000. Mejor para ti, cómprala. No pareces muy empeñada en vender y empezar una nueva vida. Ni tú, muy empeñado en comprar y empezar una nueva vida. Pues sí, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno. Todos los días cuando acabo la terapia me quedo a solas y en silencio para escucharte. Bueno. Para escucharos a las dos. Paula, te echo mucho de menos. Quiero volver a casa. ¿Cuándo vas a dejar de castigar a los que quieres saberlo ahora? Porque antes no quería saberlo. Estaba intentando... Intentar mis contradicciones, ver de qué manera las podía solucionar. ¿Las solucionaste? No. ¿Tú quieres estar conmigo? Que sienta menos. Sí, sí quiero. Yo no. No te mereces eso. Ni yo, ni Zoe. No te mereces. No te mereces. No te mereces. No te mereces. Gracias por ver el video